Dale color a tu vida, deja tus sueños volar, en el diario de Diana lo verás, porque todo es posible de lograr. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 con la intención de conectarse con esa fuerza, contigo mismo y la fuerza del amor, universo o Dios esa es la fuerza que te da la claridad, entonces hay muchas formas de hacerlo, pero hagamos algo práctico, porque que nos interrumpe en el día a día esa espiritualidad esa toma consciente de decisiones desde el amor, porque es que suena tan lindo tomemos decisiones desde el amor todos y eso prácticamente como se hace y que hacemos con los mil pensamientos que te llegan en casi un minuto creencias limitantes paradigmas, que son cosas que te instauraron ahí desde que estabas pequeñito ¿qué hacemos con eso? entonces lo primero, pues están las leyes universales que tanto hemos hablado, que nos ayuda a tomar decisiones y a vivir conscientemente la ley de la intención, ¿dónde está tu intención? tú puedes escoger cuando actúas o tomas una decisión puede ser actuando desde el amor o desde el miedo ¿qué estás sintiendo? si actúas desde el amor, acuérdate que el resultado siempre es un bienestar así sea distinto a lo que quieres si actúas desde el miedo, con rabia, angustia, ansiedad que son todas manifestaciones del miedo vas a tener un aprendizaje entonces empieza por sentirte o sea, ser humano, ¿qué estoy sintiendo para tomar esta decisión? y decir, si es desde el miedo, paro a veces estamos tan abrumados que nos toca algo supremamente práctico yo, esto me lo enseñó mi profesora yoga y me parece divino, que es las abejas tienes un ataque de ansiedad el ego y los pensamientos repetitivos acerca de todo lo que puede salir mal o la angustia, está muy fuerte vamos a callar al ego para poder estar en silencio porque en el silencio encuentras las respuestas entonces, yo le llamo a las abejas y me encanta entonces, en momentos de estrés cuando estoy súper ansiosa se los va a decir cuando estoy pensando tanta bubada al hablarlo así sí, te tapas los oídos te tapas los ojos y durante el tiempo que te sea cómodo haces ah, no, no piensas en nada más es delicioso eso hay que hacerlo o sea, si uno lo tiene que probar para sentirlo y respirar y empezar a relajar el cuerpo ya después cuando abres los ojos sientes distinto y tienes otra perspectiva qué bien callar los pensamientos callar la loquita de la casa la otra es hay mantras que se repiten entonces, tú puedes repetir mantras o sonidos o puedes hacer una oración dependiendo en qué cultura estés y dónde está tu creencia pero siempre que las palabras sean positivas a mí me encanta un mantra que es cuando pase lo vivo entonces, me siento a respirar cuando pase lo vivo y respiro un mantra que me ayuda a trabajar por ejemplo, eso es ansiedad por el futuro y le pido a mis ángeles ayúdenme a liberar esta ansiedad por el futuro puedes hacer una oración como dije lo importante es que encuentres la forma de calmar el pensamiento y sentir sin miedo de calmar el ego otra forma es la respiración mire, es increíble cuando yo aprendí que la respiración define cómo te sientes hice una conciencia increíble así como cuando estás asustada Diana empiezas a respirar más rápido la respiración refleja tu estado de ánimo y uno no es consciente de eso entonces, si tú estás ansioso y conscientemente decides respirar más despacio el mensaje que recibe tu cuerpo es de relajación de que todo está en orden parar y respirar un truquito para la respiración es solo estar concentrada en la respiración y si te da un poquito de trabajo escuchar los latidos de tu corazón eso te ayuda uy, delicioso te ayuda porque mira mira cómo te sientes háganlo en la casa en este momento solo respiren y concéntrese en su corazón ya uy, es delicioso te elevas un poquito claro, cuando tú entiendes eso porque acordémonos que la respiración le dice al cuerpo en qué estado está el cuerpo tiene dos estados de alerta o de sanación o de calma cuando el cuerpo está en estado de alerta ciertas cosas se dejan a un lado entonces, si tú vives en constante estado de alerta impides que el cuerpo se sane respirar, parar y respirar yo a veces me estoy lavando los dientes por la mañana y digo, tengo afán, tengo el afán engorda créanme porque es que eso genera miedo y el cuerpo cuando está en estado de alerta por el afán no procesa los alimentos no sana sino empieza a qué? a guardar a guardar porque estoy en estado de alerta entonces, importante que intentamos que respirar que bajar los pensamientos que tomarnos un momento del día para apagar las luces y no hacer nada cómo nos cuesta de trabajo oírnos a nosotros mismos mirar una vela meditar entrar qué estoy sintiendo yo me hago esas preguntas hoy cómo me estoy sintiendo y ser supremamente honesta conmigo qué me da miedo qué me gusta qué me entusiasma si no tuviera miedo qué haría eso me ayuda a tomar las decisiones desde el amor para así ser espiritual ser espiritual también te permite vivir tus emociones porque entonces a veces la gente te dice pero estás brava si eres tan espiritual pero es que un momento es que somos seres humanos y también nos enojamos y también tenemos rabia y también sentimos ira y también sentimos desespero ante el trancón y también hay personas que nos vienen a perturbar cómo empezar a manejar o tratar de ser amigo de nuestras emociones qué punto tan importante yo siempre digo que ser espiritual no es dejar de sentir es lo que haces con lo que sientes lo que define tu espiritualidad volvemos a las decisiones yo también pensaba cuando empecé por este camino que si yo era espiritual a mí nada me iba a dar rabia a mí todo me iba a parecer maravilloso todo y entonces yo decía yo soy espiritual todo pasa por algo todo pasa por algo después de un tiempo me dio un vértigo y me enfermé de una forma porque estaba bloqueando las emociones y cuando yo le pregunté a los ángeles ay pero yo tan espiritual ¿por qué me pasa esto? claro ahí me dijeron no señora es que venga y le explicamos ser espiritual es permitirte sentir porque lo hemos dicho y lo repito las emociones son guías es tan importante saber sentir felicidad o entusiasmo como saber aprovechar la tristeza la rabia y los celos es igual de importante las emociones del amor como felicidad entusiasmo y todo eso eso es delicioso sentirlo claro además nos dicen sigue adelante por ahí es las emociones basadas en el miedo como los celos la rabia la tristeza todo eso nos dicen hay algo en ti que te está bloqueando hay algo en ti que tienes que trabajar o toma una decisión o cambia de camino o sea esa es una guía el miedo es una guía hay algo que tengo que cambiar en mi vida y si lo cambio se me abren oportunidades increíbles te tiene que entusiasmar el miedo tienes que decir voy a vivir este miedo voy a sentirlo voy a pegarle a una almohada o sea que es la decisión uno puede sentir rabia y empezar a hablar mal de alguien eso es actuar desde el miedo porque cuando uno habla mal de alguien que es lo que está diciendo necesito bajarlo para sentirme bien yo eso es el ego uno puede sentir rabia con alguien y decir pucha ponerle límites mira no me gusta esto, esto, esto o estoy sintiendo esto y esto pero no culparlo a él sino ir y mirar qué hay en mí que yo quiero cambiar qué me está limitando a qué le tengo miedo eso te ayuda a crecer y a desarrollar entonces la espiritualidad es vivir las emociones como tú muy bien lo dijiste las de bienestar celebrelas agradezcanlas porque también hay mucha gente que tiene cosas maravillosas en su vida y siempre se fija en lo que le falta ¿no? eso es las cosas buenas en su vida celebran disfrútenlas y las cosas en los momentos de aprendizaje agradezcanlos y busquen el mensaje que trae detrás bueno Yanita hoy tenemos a Ana Lucía Domínguez ella fue solicitada por muchos televidentes que nos mandaron correos de personajes que quieren ver de la televisión y que además le encanta la mirada de ella porque es una mirada muy angelical vamos a mostrar hoy cómo se realiza un maquillaje en un tipo de ojo como el de ella y también para que ustedes vean cómo queda con un maquillaje súper fuerte porque la pueden ver de las dos maneras y se van a dar cuenta que se ve muy bien espero que aprendan algún truquito sobre este maquillaje y que ustedes lo pongan en práctica en su casa rostros tan angelicales como el de Ana Lucía se pueden realizar varios tipos de maquillaje vamos a realizar uno muy rápido donde solamente vamos a aplicar un poco de base mineral que son las bases que me encantan porque se ven muy naturales en el rostro y pueden utilizar también el polvo mineral y al final vamos a darle un toque a las comisuras a oscurecerlas un poco un poco de rímel también vamos a aplicarle rubor un labial muy natural y también vamos a marcarle un poquito las cejas como están de moda ahorita que están un poquito marcadas al principio esto muchas mujeres lo están llevando sobre todo a las mujeres latinas y les queda muy bien y ahora nos vamos a ir con un maquillaje más marcado que pueden hacer una persona que tenga por ejemplo un almuerzo pueden utilizar este maquillaje el primero que es algo muy natural y luego en la noche si tiene una salida vamos a resaltarlo en el mismo maquillaje sin necesidad de tenerlo que limpiar por eso es importante utilizar buenos maquillajes que tengan una buena distribución en la piel y esto va a ayudar a que cuando usted lo quiera retocar no vaya a ser algo muy recargado que le pasa a muchas personas que previenen lavarlo porque no se les ve bien y la idea es para no tener que volver a lavarlo volver a hacer el maquillaje completo simplemente resaltarlo lo que estaba en sombra lo vamos a resaltar más oscuro vamos a marcar un poco los ojos en la parte diagonal y si usted quiere participar en un cambio de imagen simplemente me mandan un correo a camilosespa arroba gmail.com o al correo del diario de Diana y yo los estaré esperando me mandan una foto de él antes y que rico que me manden fotos de personas que ustedes crean que necesiten un cambio que realmente llevan muchos años con lo mismo y que ustedes la quieren ver diferente recuerde que también vamos a tener cambios para hombres yo les voy a dar los secretos acá en el diario de Diana para que ustedes los aprendan o los pidan en su peluquería si realmente no viven en Colombia así que los espero dentro de 8 días chao chao porque todo es posible de lograr uniláser conformada por un grupo de especialistas en las diferentes áreas nuestros tratamientos en uniláser contamos con la tecnología de punta que nos permite llevar a cabo los procedimientos más sofisticados en el área de la odontología también te ofrecemos diagnóstico virtual tratamientos completos en una semana odontología robótica uniláser diseñamos sonrisas perfectamente naturales la última moda de Hollywood en lo que se refiere a técnicas contra el envejecimiento de la piel son las inyecciones de plasma un componente rico en factores de crecimiento y que es extraído de nuestra propia sangre primero se extraen entre 18 y 36 centímetros cúbicos de sangre del paciente dicha muestra es introducida en una máquina de última generación que separa sus componentes luego se recoge el plasma y se inyecta al paciente en la cara el cuello y escote frenando así el deterioro de la piel cuando ves que algo no está bien y sientes la necesidad de un cambio recurre al respaldo de la experiencia que te acompañe de principio a fin en todo tu proceso mejorando tu calidad de vida exaltando tu exterior para ponerlo en armonía con tu interior doctor juan esteban sierra más de 17 años de experiencia tu cuerpo en las mejores manos fracasar fracasar es aprender a triunfar que tal el caso de joan rauling la que escribió los libros de harry potter ella era una periodista fracasada una madre soltera con una situación difícil ella escribió su primer libro de harry potter en 1997 a partir de ese momento su situación económica y sus condiciones cambiaron su vida dio un giro rotundo de 180 grados ahora tiene una cuenta bancaria grandísima reconocida en todo el mundo y una mujer muy exitosa nos enseñas entonces que ese es el el primer paso para seguir esa guía sentir rabia sentir ira listo Diana estoy sintiendo esto que es lo que pasa ahí entonces ahora así como lo hacemos tú y yo de una manera muy práctica con un ejercicio cómo puedo empezar a manejar esa emoción para que finalmente se convierta en algo que me está ayudando y me está impulsando a hacer las cosas o a mejorar las cosas entonces primero sentir la ira la siento furiosa furiosa expresarla de alguna forma hay gente que puede sentarse y sentir la ira yo lo hago yo me siento tengo ira y dejo que los pensamientos salgan y salgan pero dónde está mi intención en liberar en soltar esa ira fíjate que la intención define todo no es en culpar a nadie no tengo que sentir esto sentirlo lo vas a sentir a veces voy y grito salgo y digo grosería pero dónde está mi intención en soltar esa ira porque como yo digo cuando uno tiene una emoción basada en el miedo genera un barril el para qué de esa emoción está en el fondo del barril la única forma de saber el para qué es desocupándolo y sólo lo desocupas cuando lo sientes cuando ya sientes listo ya solté esto entonces es sentirlo escribir sirve un montón escribes y después quemas tomarte el trabajo de sentirlo llorar porque es que en esta cultura nos dicen ay no lloren que no vale la pena ay Dios mío no si yo tengo ganas de llorar debo desocupar el borril de la tristeza para encontrar el para qué entonces primero lo primero que hay que hacer es sentir orgullosamente siento punto lo segundo es esta emoción tiene un para qué que me está mostrando que me está mostrando que camino o que tengo que cambiar en mí son dos cosas que tengo que cambiar en mí o que camino no me está mostrando y ahí te puedes demorar un ratico o sea no es que me lo voy a sentarme a meditar ah lo tengo clarísimo no tú te puedes demorar años en entender un para qué lo importante es que tengas la tranquilidad de que esa es tu actitud ante lo que estás viviendo y que no pospones tu felicidad al encontrar un para qué esto está en para qué pero esto está fluyendo y te enfocas en lo que está fluyendo ahí es la actitud estoy en un aprendizaje que todavía no entiendo es una cosa muy linda y una forma de vivir esto me genera rabia estoy en un aprendizaje que todavía no entiendo lo estoy trabajando y buscar trabajarlo pero no posponer la felicidad porque estás en un aprendizaje en un aspecto de tu vida esto está en aprendizaje pero esto está funcionando entonces sentir tomar una actitud de que si esto está en aprendizaje voy a ver qué me está mostrando y seguir con los aspectos que están en equilibrio en tu vida ese es el segundo punto y el tercer punto para manejar eso es respirar es que verdaderamente cuando uno respira ve las cosas en perspectiva libera tanto es increíble yo le digo a la gente si ustedes aprendieran lo que es respirar y el efecto que tiene la respiración en la vida y cómo nos ayuda a calmar y obviamente pedirle el apoyo a los ángeles ayúdenme a encontrar el aprendizaje ayúdenme a tomar las decisiones pero esa actitud de búsqueda de la magia que trae una situación triste es lo que te permite agradecerla y manejarla y ser espiritual es ser consciente actuar con conciencia y desde el amor actuar con conciencia es ser compasivo entender que el otro está en otro cuento que el otro ve la vida de otra manera y entiende su proceder eso es entendimiento compasión y muchísimo amor porque cuando actuamos con amor todo sale muchísimo mejor el amor no tiene ego el amor es real el amor no tiene nada de miedo entonces eso es lo que vamos a tratar de vivir todos los días puro amor y ser espiritual es conectarse también con nuestra esencia conectarnos con nuestra esencia así es María muchas gracias me encanta estar contigo me encanta compartir contigo ay gracias por esa invitación estoy feliz y honro siempre tu ser y honro la vida también de todos ustedes besos para todos y recuerden que ser feliz es una decisión dale color a tu vida deja tus sueños volar en el diario de Diana lo verás porque todo es posible de lograr gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.